Los robos captados por cámaras de vigilancia se han convertido en práctica frecuente en nuestro municipio de San Francisco de Macorís. El último robo fue captado en la calle 6 del Ensanche Duarte, cuando desconocidos, a bordo de una motocicleta, penetraron a la peluquería J&M. Sustrae un celular ante el descuido de su propietario. El hecho ocurrió la tarde del pasado miércoles 4 de abril, aproximadamente a las 6 de la tarde. Este se suma a los múltiples robos captados por cámaras de vigilancia. Residentes en ese sector afirman merecen más incremento del patrullaje policial. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.